Mira, el Real Oviedo, el Real Oviedo, que le ha ganado al vecindario por nueve tantos a uno. Ánimo al vecindario también, es equipo canario, ánimo también. Pero lo del Carlos Tartier es un espectáculo absolutamente fantástico. Miles de personas hay siempre, más de 10.000 personas hay siempre en los partidos. Ahí está la televisión de Asturias que da los partidos. Y empezó perdiendo porque el vecindario marcó primero. Qué golazo. Y luego la remontada fue espectacular hasta los nueve goles, ¿no? Los cabreó. Claro, si no se puede hacer el regalo. Quedas ahí, metes el primero. Pero la expectación, al margen del fútbol que hacen, es como esa ciudad vive con el Real Oviedo. Es que no están en la liga BWA, no están en la liga de adelante. El mérito que tiene es que haya más de 10.000 personas en un estadio. Y luego es que, por ejemplo, en Mallorca la gente no va. O que en Getafe tampoco se llena el estadio. Como el Real Oviedo puede ser que esté ahí, pero ojalá consiga mejorar. Después de la que le hizo el ayuntamiento, que le dio uno, le puso un equipo en Oviedo a competir con el histórico Real Oviedo. Y a pesar de la competencia, el Real Oviedo sigue teniendo su historia, su tradición. Y la gente al final... ¡Gracias!